¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Yo soy Melinx100, comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno, seguidos al siguiente capítulo de hoy jugaremos algo de The Legend of Zelda, The Wind Waker. ¿Cómo detesta estas cosas? En el capítulo pasado conseguimos la espada maestra. Un, dos, tres. Baila sobre tu tumba. Y llegamos a la isla del diablo y en esta ocasión vamos a salvar a nuestra querida y bonita hermana. ¡Voy por ti, Abril! No por mayo, sino por abril. Perdón, chistes malos, solo empecé. ¿Saben? Un chistocito aquí. Un chistocito. A ver. Dice, bueno, esta vez no hay un pájaro. No hay pájaro a la vista. Así que, Link, se dice, puta madre. Bueno, vamos, se puede. Abril, hermanito. ¡Morning! Les llegaron de, wow. ¿Estás bien? Sí, pero quiero saber cómo saco de aquí, ¿sabes? Es madera y posiblemente con unos buenos espadas o salgas. De hecho, creo que puede salir por las basas. Las demás a lo mejor no, pero tú sí. Así que, que se jodan las otras. Ya he soñado mucho. Oh, mira. Que solo tiene un picaporte, tontitas. ¿Por qué no salieron desde...? Así nunca se abrirá. Recuerdo la voz que le había puesto a Tetra. Como siempre, actúes antes de pensar. Creo que será su voz. No sé. Mejor un poco. Si no, si no, si nosotros hubiéramos, no hubiéramos distraído a ese paga vaco. ¿Habrías terminado volando por los aires como la otra vez? ¿Te has dado cuenta? Jeje, Link es como que no me importa. La... Iba a hacer un chiste, pero... Esa espada... ¿De dónde la has sacado? Internet. Oye, ¿acaso eres tú? Sí, soy el de Legend of Zelda. Perdón. Ay, estoy imbécil. No, no será posible. Ay. No importa. Por el momento nos llevaremos a las niñas. No las van a vender en el mercado negro o como esclavas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tetra? ¿Por qué no me respondes? Oye... Sus pasos nos pegaron una venda donde convenza por ellas. Te he dicho que no las vendas, coño. Abrin, hermanita. Si le llegas a poner un dedo encima, tú y tu tripulación valió verga. Perdón por interrumpir esa escena tan emotiva, pero... Tú todavía tienes algo que hacer, ¿de acuerdas? Exacto. Espera. ¿Cómo sabes todo eso? No te preocupes por tu hermanita. Llebremos una y salgo a la isla. ¿Cuál isla? Si después voy y no está, ¿qué te hago? Tetra. Veme a los ojos. Sé que puedes escuchar mis pensamientos. La, 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 la. Normalmente te pediría una recompensa, pero esta vez tu sala gratis. Más o menos. ¿Eh? Tu hermanita todavía tiene algo que hacer. Volveré pronto, así que es... Volverá pronto, así que sea bueno y espero hasta su regreso. ¿De acuerdo? Marín. Tranquila, puedes confiar en ella. Por... me da miedo. Capitán. 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 Hay que darse prisa. Pronto volverá ese pajaraco. Ganso. Llega justo a tiempo. También nos llevaremos a esta niña. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero si ella! Lleva la boca y obetece. Hijo de... ¡Eh! ¡Con cuidado, eh! ¡Manying! Adiós, Abril, perdón. Lo dicho, cuidado, eh. Maling. Volveremos. Lo prometo. Le gusto. ¡Joder! Bueno, ahí está. A ver pajaraco, manos te van a faltar, cabrón. ¡Vamos allá! Espera. ¿Por dónde voy? ¡Oh no! ¡Es agua! ¡Mi mayor debilidad! Que yo recuerdo esta... Este... Este... Este enemigo no era tan complicado. Pero... Como he fallado rotundamente durante mucho rato... He concluido que estoy bien... Que estoy bien pendejo. Así que por cualquier cosa... Vamos a darnos prisa, ¿vale? Porque no en... Voy a poner pause porque... Esto es contraveloj. Voy a poner esto aquí. No, no. Al de vez. La hoja ahí. Ahí está. ¡Au! ¡Quítate! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto es de ir... En putiza. Pero en putiza nos vamos. Se me parece que si vas rápido no hay necesidad de ocupar objetos. Pero por cualquier cosa... Me los he equipado. ¿Vale? ¿Vale? Genial. Bien hecho Link ahí. Muy buena. Muy buena. Cove rodando. Que en teoría te debería quitar inercia y velocidad. ¡Pero se puede! ¡Covele Link! ¡Chingas a tu madre! ¡Manos te van a faltar cabrona! Bueno. Eso fue rápido. Ahora ir a por Ganondorf. Esperaba que fuera tan rápido. ¿Y estos pinchos? En lista de... ¡Mira como lo muevo! ¡Mira como lo muevo! ¡No demonios! Venga. Hubiera estado bonito que saliera un cartelito diciendo... El ave que te va... Con el que vas a valer cheto. Si no me equivoco. Esto era de esquiva, esquiva. Esquivo, esquivo. Te leo tus derechos. No tenés. Esquivo. Leo los míos. Yo tampoco soy negro. Era hasta que le quitabas la... La protección. Que ya le podías empezar a hacer daño. Si no me equivoco. Mira una plumita. Pájaro, pájaro. Ah, casi. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Me gusta que quedan acá las plumitas. Qué bonito. Uy. Eso estuvo cerca. Ah. Estás pelotudo. Ah, qué pendejo. Déjate caer. No. No se golpeó. Uf. Cabrón. Ya, güey. Déjate matar, ¿no? Fuá. Venga. ¿De qué quieres venir? ¿En serio? ¿Todavía no? ¿En serio? Podría que esto ya era hora para que este güey muriera. ¿Verdad? Un poco de hueá. Ven, 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 ven. Eh. Mira, 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 estos Sidmouth. Ahí está. Genial Ahora sí Me quieren Palar ayuda Ven para acá Au Eso lo veía venir Pero a la vez no No me acuerdo si le puedo disparar Uy Mientras está así No recuerdo Ven para acá Ven para acá No No se deja Que dejes de empujarme Bueno acá estoy Acá estoy Relativamente bien Au Estás Muertísima Cabrona Mira Mira como bailo Lo están viendo ahí Ahí Ganondorf la está viendo Como valió cheto Un contenedor de corazón Que bonita Tuvimos Un contenedor de corazón Que bonito Uno más Genial Ahora sí Vamos Que malástima que no pueda llevarme las plumas Se ven valiosas y todo Me gusta como se quedan aquí Muy bueno No me acuerdo si en la versión de Gamecube estaba eso Que yo originalmente ese juego me lo pasé en Gamecube No en Wii U Pero ahorita como la de Wii U se ve más bonito La de Wii U Venga Se puede Ya llegué Aquí la escena es muy importante No lo voy a afinar De nuevo tú Muchacho Es inaudito que hayas conseguido Entrar a escondidas a mi fortaleza Y llegar hasta aquí Supongo Que lo mínimo que puedo hacer Es elogiarte por tu interés Insistece Mi nombre es Ganondorf Ganondorf Soy el amo Y señor de la isla del diablo No la sé Por cierto muchacho ¿Cómo extrajiste esa espada de su pedestal? ¿Acaso No viste como cobraron vida a mis guardianes inertes? ¿Sabes lo que significa? Dudo mucho que lo sepas Pobre incauto Aunque es cierto que esa Es la espada que aniquila espíritus malignos También tenía otro propósito Era un sello Que nos mantenía inmovilizados A mi y a mi magia Alexa eres espada Haz roto el sello Bueno Me gusta esta escena bien involucrada en muchas cosas Joder Nevi Cállate Nunca podíais Lutarme con una espada Que ha perdido el brillo De repeler el mal Vuelve al otro mundo Y díselo a los ilusos Que la forjaron Diles Que ya no hay esperanza Demonios Cabe Tetra Uy Bueno se intentó Malin rápido Joder Suéltame Ahora mismo Miserable fata del mar Mi fuerza del poder Está resonando Al fin te encuentro Princesa Zelda ¿Qué estás diciendo? Que no conozca ninguna Zelda Fijir no te servirá de nada Dime Si no eres Zelda ¿Por qué tienes el fragmento de la chifuerza? Genial Estás volando Que bien Está que se caga Del coraje Ese cabrón Venga Balú Uf Que bonita escena Coven Venga Balú Se puede Uf Salimos por los pelos Cabrón Demonios Tal que envidia Está en directo Takumo Está en directo Joder Takumo Pues No salió del todo bien La verdad No tienes por qué Preocuparte Malin Solo está desmayada Y tu hermano Huyó de la isla del diablo Huyó de la isla del diablo Con los piratas Y está bien Venerable Balú Mi gratitud será eterna La tuya por si acaso Y lo sé venerable Pero creo que ahora lo más importante Es alejar a estos jóvenes del villano Me encanta esa escena Link tiene un huevo Se espanta Se acojona con Anondorf Y dice No la hace Yo Te voy a aniquilar Y sale corriendo Con los ojos cerrados Deseando Atinarle ¿Sabes? Me encanta esa escena Porque Link tiene un huevo de miedo Pero Es digna de la trifuerza del valor Porque ser valiente No implica la ausencia de miedo Sino con él Hacer las cosas Malin Después de él Te lo explicaré todo Ahora debemos Volver al reino sumergido Venga Hacer la voz de Ganondorf Me evitó No me evitó la garganta Pero sí me dejó Algo raro el timbre de voz No sabría explicarlo Joder Oh ¿En serio censuraron? No me acordaba Que habían censurado La escena Donde va bajando Ah no Ahí está Ahí está Link Link con su pose Hola guapa Ay Malin ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado con Ganondorf? Bueno verás ¿Por qué me vibra esto? Malin ¿Qué estás haciendo? Bueno Teníamos un momento a solas Yo quería ver si funcionaba Por lo menos Me encuentro antes A la sala Donde encontraste El espado maestro ¿Quién está hablando Por mi pieza? Oye ¿Quién eres tú? Malin Yo somos los únicos Que podemos hablar A través de esta pieza ¿Cómo tú te debes usarla? Hacer lo que no es tuyo Te llamaste etro ¿Verdad? Debes venir a verme con Malin Lo antes posible ¿Qué? Te crees muy importante Está bien Iremos a verte Pero tranquilízate Seas quien seas Bueno De por sí Ya estaba mojada ¿Qué? 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 Malin ¿Qué haces? Ya lo has oído Tienes que llevarme Pronto con la persona Que nos Habla otra vez de la pieza Ah Tetra Tetra es bastante genial Pero llega a esta parte Y es de Joder ¿En serio juego Tenías que minimizarla? Venga Tetra Cuando quieras Cuando quieras Tú puedes Yo te apoyo Tetra Vamos Tetra Vamos Tetra Si se puede Si se puede Venga te ayudo Por acá está menos alto ¿Vale? Ahí está Venga Vámonos Tetra Cuando quieras Tú puedes Vamos muchacha Ahí está Joder No recordaba que Tetra Se podía querer atorar En esta parte Qué mal Pobrecita Mira ¿Reconoces esto De algún modo? ¿Puedo hablar con ella? Vamos Llévame con la persona Que nos está hablando ¿En serio? ¿No te llama la atención Esta wea? Hubiera estado bonito Que por lo menos Te dijera algo ¿No? ¿Nada? Joder Nintendo Te maldigo Miyamoto Es un viejo ¿Eres tú? ¿Eres el incesado Que usa mis piezas Sin permiso Contéstame Esa pieza Fue creada Poniendo Una de las piezas Chismosas De las que hablan Las leyendas De la familia Real de Jairo Fui yo Quien la hizo Dices que tú lo hiciste Las piezas Chismosas De la familia Real Perdona Pero no entiendo Nada de lo que Estás diciendo Es que no sabes Lo que dicen Las leyendas Del granero Habla de un reino Que ocultaba El poder De los dioses Ese reino Es lugar Donde nos encontramos Ahora mismo Esto es Jairo Y yo Soy su rey Daphendest No ma No Hansen Jairo Malin ¿Te resuelto familiar Mi voz? Un poco Pero La verdad es que no sé Siendo sincero Podía ser cualquiera Así es Soy quien te ha guiado Hasta aquí Soy más caronjo Si hubieras podido Devotar a Ganon Con la espada maestra No habría sido necesario Revelar mi identidad Pero Escúchame bien Los dos Hace mucho tiempo El reino de Jairo Estuvo a punto de caer En las tinieblas Por obra de Ganon Que Buscaba obtener El poder De los dioses Y yo tenía La fuerza suficiente Para detenerlo Y tuve que dejar En manos De los dioses El destino Del reino Los dioses Respondieron A mis ruegos Pero para detener A Ganon Crearon un sello Que encerró A todo el reino De Jairo Y así fue Como hicieron caer Un diluvio Que sumergió El reino En el fondo Del océano Pero no todo Estaba perdido Los dioses Sabían Que sepultara Todo el reino Bajo Su sello Hubiera significado Conocer A Ganon El deseo De destruir De conceder A Ganon El deseo De destruir De Jairo De Jairo Por ello Antes De encerrar El sello Los dioses Eligieron A quienes Construirían Un nuevo reino Y les ordenaron Que huyeran A lo alto De las montañas Y sus elegidos Y sus elegidos Fueron Sus antepasados Desde entonces Han pasado Cientos De años Si Ganon No hubiera Revivido Jairold Tampoco Hubiera Desapertado De su letargo Tetra Acércate Ese collar Que llevas Es una joya Sagrada Que ha estado En poder De la familia Real De Jairold Durante Muchas generaciones La Trifuerza De la Sabiduría Te la Entregó Tu madre Diciéndote Que lo Defendieras Con tu vida ¿Me equivoco? Ese collar La Trifuerza De la Sabiduría Contiene El poder De los Dioses Que busca Ganon Que hemos Logrado Ocultarle Hasta ahora Los Dioses Encomendaron A tus Antepasados La Tarea De proteger De las Fuerzas Del mal De protegerla De las Fuerzas Del mal Tu vida Ha estado Sujeta A ese Destino Ha llegado El momento De que Ese Destino La Vasón De tu Existencia Te sea Develado De las De las De las Canción Me encanta ¡Qué bonito juego! ¡Qué bonita escena! ¡Ah! ¡Mis retinas! A huevo de mi han de meter a la princesa, ¿verdad? Mi... destino... Por tus venas cobre sangre de la familia real de Hyrule, eres su legítima heredera. Eres la princesa Zelda. ¿Zelda? ¿Soy una princesa? Es normal que te sientas confuso. Malin... Siento mucho haberte mezclado en es... mezclado en esto... Pero ahora que Ganon sabe que... No, eso lo decía. Perdón, me rompí un huevo. Pero ahora que Ganon sabe que Tetra es Zelda. Tratará por todos los medios de encontrarla y adueñarse del poder de los dioses. Si lo logra, mi antiguo reino que yace bajo las olas, caerá en las tinieblas para siempre. Y también lo hará el mundo que conoces en la superficie. Malin... Debo requerir una vez más de tu ayuda. Creo que sabes por qué la espada maestra perdió su poder. Creo saber por qué la espada maestra perdió su poder. Necesito que vuelvas conmigo a la superficie para devolver la espada maestra al poder de repelerme el mal. De acuerdo. Zelda... Sería demasiado arriesgado que vinieras con nosotros. No, de hecho sería lo mejor. Es como... tener controlada donde está, sabes? Y en caso de que alguien venga por ella... Pues... podemos defenderla. Por fortuna, Ganon aún no conoce esta cámara sagrada. Quiero que te quedes aquí y aguardes nuestro regreso. ¡Wow! ¡Desapareció! Malin... Malin, partamos de inmediato. ¡Vayos! ¡Wow! No era necesario que me mostres el camino, sabes? Ya me lo conocía. Pero gracias. Malin... No sé cómo decirlo, pero... Me vas a dejar comida, ¿verdad? Es claro. Tengo unos cebos y creo que es una pera. También un... no, sopa ya no hay. Lo siento. Todo lo que... Les ha estado pasando a ti... Y a tu pobre hermanita... Ha sido culpa mía. Lo siento mucho. No te preocupes, Tetra. Todo va a estar bien. Regresa lo más rápido que pueda, ¿vale? Malin... Ten cuidado. Yo siento que Tetra no hubiera hecho eso. Pero venga. Es su historia y hacen lo que quieran con ella. Eh... Mascarón, ¿seguro? Que Ganon no se va a enterar... Que están estos vieles aquí. Y van a decir... Oh, a lo mejor hay una cámara oculta. O a lo mejor esta cosa se mueve. Hay unos vieles. ¿Seguro? Bueno. Es un plan sin fisuras. Un plan sin fisuras. No encuentro... No encuentro... Objeción a tu plan. Vámonos. Malin, escucha bien. Si la espada maestra ha perdido su brillo... Es porque algo les ha ocurrido a los sabios... Que le infundieron el poder de los dioses. Los sabios oran a los dioses en el templo del viento. Al norte de aquí. Y en el templo de la tierra. Al sur de aquí. Al sur. Debes ir a esos dos templos para averiguar... Que le está ocurrido a los sabios... Y devolverle... A la espada el poder de Vepelerilma. Por desgracia, Aken Jairul el camino a los templos está bloqueado... Por la basera que, creo, Ganon. Sin embargo, los templos tenían otras entradas. En las cumbres de las altas... En las cumbres de las altas montañas. Que ahora son meras islas en el mar. Como siempre, he marcado ambos lugares en tu carta náutica. Si nos quedamos aquí más de lo necesario... El enemigo advertirá la presencia de Zelda. Subamos a la superficie deprisa. Venga, vamos. Hora de partir. Me mandaron mensaje. Claro. A ver. Venga, venga. Se puede, se puede. Malin, ¿conocés la leyenda del héroe del tiempo? Sí, me la contaron cuando era pequeño. Hace muchos años. Hace mucho tiempo. Guiño, guiño. El héroe del tiempo derrotó a Ganon. Y trajo la paz al reino de Jairul. Se le concedió una parte de la Trifuerza. Al igual que a Zelda. Para que la custode el diario. Era la sagrada Trifuerza del valor. Cuando el héroe del tiempo tuvo que partir a de Jairul en otra aventura. Fue privado de los elementos que le convertía en el auténtico héroe. Bueno, aquí está cabrón. Déjenme explicar. ¿Por qué? Porque, obviamente, ya jugamos a Ocarina of Time. Si no han visto la serie. Govan, vayan a verla. Y regresen a este video. Cuando termina Ocarina of Time. El link que va a ver otra vez a Zelda. Tiene en su mano la Trifuerza del valor. La tiene. Así que... A lo mejor es... Es casualidad. No, 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 no. Mis huevos. No es casualidad. Así que... Cuando Link regresó al pasado. La Trifuerza se volvió a dividir. ¿Sabes? Y la... Y la Trifuerza de esta época. Fue la que se destrozó. O por lo menos lo que yo creo. Ok. Se dice que la Trifuerza del valor. Entonces se separó de él. Y se dividió en 8 fragmentos. Que quedaron de partidos por todo el mundo. Hay una tarea muy buena de Rangu. Se las voy a poner en este video. ¿Vale? Está genial. Y explica mucho. Y es que es larga esa teoría. Y yo también tenía algo planeado por eso. Pero... La de él tiene más sentido. Y yo creo que les dejaré una anotación por algún lado. Así que vayan a verle. No sé dónde están. Pero sin duda yacen en algún lugar del basto. O sea... Es posible que durante tu aventura hayas conocido a alguien. A alguien versado en objetos que yacen ocultos en el mar. No te preocupes si no se te ocurra a nadie. Pero quizá fuera buena idea curiosar al respecto en el lugar con bastante gente. Bueno... Venga... Pues ahora... Toca ir... A los lugares que nos... Que nos dio más carón. Creo que... Hacia allá es más rápido. Hay que ir directamente. Voy a poner... ¿Saben qué? El cebo. Porque es bastante importante ir obteniendo cebo en esta parte. Voy a poner el mapa. Y hay que ir... Hirviendo. ¿Saben qué? Lo que debería hacer... Es poner el... Esto acá. Y el cebo aquí. Ahí está. Por cualquier cosa. Por si nos encontramos el... El... La tormenta esta. Que deberíamos encontrarnosla por algún momento. Que ya podemos partirle el queso cuando queramos. O ya le partimos el queso. A ver. Inventario. Batuta de los vientos. ¿Dónde está la batuta? ¿Cómo veo mis...? Eh... Creo que con esta de aquí. Me doy la voluntad. Aún no la tenemos. Pero en teoría ya podemos enfrentarnos al... Al tipo de las tormentas. Si no mal me equivoco. Venga. Pues vamos a ir. Y... Yo creo que sí. Después de este capítulo bien podíamos... Este... Podíamos... Buen hombre me salva. Está como por aquí. Está como por aquí. Ahí está. Ya. Justito la gaste. Eh... Podríamos hacer el... Un directito de este juego. Explorando el mar. Es que también me gustaría hacer lo de lato y fuerza. Eh... Oh, genial. Una pieza de corazón. Genial, genial, genial. Esto es lo de la luna. Si no mal me equivoco. Vamos a ver qué... Qué mensaje tenemos. Pero si... Pero si... Esto si no mal me equivoco es lo de... Lo de venir con la luna. Si... Allá puedo pasar, pero necesito otro objeto que aún no tengo. Venga, vamos a tomar el correo. ¿Correo? ¿Hola? ¿Consejo? Buenos días. Hay una carta por el señor Malin. Yo soy el señor Malin. Siempre soy el de... El señor Malin. Este es un artículo con fraqueo de destino. Demonios. El importe son dos... Sí, venga. Créame Dios, pero que salga bueno. Querido... Querido duende. Querido duende. Gracias por tu cumpla. He encontrado un mapa impresionante. Que indica la ubicación de dos mapas y fragmentos de la tu fuerza. Utilízalo para encontrar alguna... Encontrar muchos mapas de estos tantos más me gustan. Ah, una aclaración. No sé dónde está el último fragmento. Parece que se mueve de noche. Lo siento duende. Tingle. Genial. Has obtenido el mapa impresionante. Esto creo que no estaba en la versión de... De Gamecube. Que... Ahí sí tenías que ir a... A T. A... A la isla Taura. Y de ahí ya te decían que... Bueno, aquí hay un mapa. Tingle tiene. Tenías que buscar la isla del Tingle. Y Tingle te daba... Una que otra pista. Y... Era curioso como estaba todo montado. Que acá digo, lo quitaron porque... Es que la verdad era bastante tedioso. Era curioso. Pero bastante tedioso, la verdad. Las cosas como son, generalmente. Así que... Yo creo que fue aceptado meter este mapa. Ajá. La carta náutica. Venga, ¿qué me vas a decir? Y esto es... Una isla conforme de... 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 Sí. Sí, me... Sirve para pociones y cosas por el estilo. No... No me sirve ahora mismo. A ver. Nosotros sí vamos rumbo hacia allá. Ahí está. Pues sí, ahora en este mismo momento Podemos ir Tanto para la Para hacer lo de la Tifuerza como para hacer lo de los templos Yo creo a mi parecer Que es mejor Hacer lo primero de los templos Y después ir a hacer lo de la Tifuerza A mi humilde opinión Marinera Pero no sé Tendríamos que ver También es cierto que podemos hacer ya el directo De, no sé, simplemente platicando Descubriendo las islas Porque sí ¿Qué más nos falta? A ver, déjenme acordarme De esta parte, si no mal me equivoco Nos falta Tenemos que ir a conseguir Las flechas Después de eso Tenemos que conseguir El Los objetos para entrar Estos calabozos Y de la Tifuerza Sí, creo que Que podríamos hacer El directito ahí Quizá de una hora Descubriendo el mapa Que nos falta y todo eso No sé, tendríamos que ver Depende cómo termine esto O a lo mejor nos esperamos Y ya sé Hasta el final Final, final Es cuando ocupamos Hacer el directo ¿Qué tal Sardinilla? Venga Dime qué tal Tengo que ser en la carta Nauro Ahí está Y Por casualidad No querrás entrar En la cueva De la isla Pero no puedes Por el viento Tener una pista Dicen que Cinco Cuatro Salsurium Al este De aquí Hay una isla De hielo Hay un Objeto fabuloso Que te hace pesado Como la roca Si lo tienes Quizá podías hacer Frente al viento Eso es todo Sí De hecho No necesito Uy ¿Dónde estaba? Ahí está Solo vamos a verle Lo que necesitaría Es en este momento Ir a buscar Si o si Lo del tornado ¿Por qué? Sí, mira Acá está Por eso no puedo pasar Pero lo que sí puedo hacer Es bajar aquí Porque sé que acá Hay una pieza de corazón Inventario Tomaré esto Wow Nah, demonios Bueno Será para la próxima Pero sí Acá hay una pieza de corazón Tengo que Tomarla después Sí Yo creo que será mejor eso Buscar al Al tipo del tornado Y De ahí Ir viendo Hacia dónde puedo ir Maniobrando El problema es que No me acuerdo Dónde estaba El tipo del tornado Creo que estaba aquí Derecho Me quiere sonar mucho Pues Vamos a hacer eso O pues ya Perder el tiempo Ir a ver Que hay en Isla Taura Que también es También puede ser Venga Cóvele Se puede Cóve En la otra taura Tengo el mapa Así que no es necesario Venga Ahí está Tefi Que en este momento No me interesa Pero lo que sí Me interesa Me interesa Realmente Venir aquí A Isla Taura ¿Qué me interesa A Isla Taura? Oh Ya sé Que me interesa A Isla Taura Venga Acá hay una canción Que debería Obtener Ahí está Venga Y me parece Que sería todo ¿Verdad? Creo que por el momento Sí También podemos Obtener la cámara Aquí yo tengo la cámara Sí Pero la La cámara A color No me acuerdo Qué más puedo obtener Hola No ¿Dónde está? Un, dos, tres Un, dos, tres Ah Sí Eso es Es el ritmo Muchachos Mírame Uno Dos Oh Oh sí Uno Dos Tres Uno Dos Tres Un, dos Tres Baila sobre Tumba Has aprendido La melodía Del transcurso Ahora lo recuerdo Bien Pues Que se haga De día Ey ¿Qué pasa? No cosa nada ¿Por qué será? Bueno Ya podemos Hacer que se haga De día Lo cual es Interesante Acá hay una Sidequest Con esta niña De aquí ¿Verdad? Si no mal Me equivoco No me acuerdo Que se tenía Que hacer Con esa Sidequest Acá podríamos Entrar Y hay una Sidequest Pero no me acuerdo Cómo se activa Podríamos ir Al A la Subasta Ahí está Hmm Podríamos hacer La sidequest Es que no me acuerdo Cómo va No lo sé Sí Venga Vamos a hacer Eso Y ya será Lo último Que haga En el video ¿Vale? Quise ir Con sigilo Hola Vete 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 Lárgate De aquí Vale Vale Ahí está Venga 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 Si no me ves No existo Y no puedes verme Es que no recuerdo Que me da Exactamente esto Pero recuerdo Que se tenía Que hacer Por algo Y si Si se recuerdan Esta es la chica Que era Rica Era tiempo Pasado Au Venga Sé que quieres Tu camina Tan 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 Taram Tan 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 Jejejeje Vamos Vamos ¿Tienes que subirse Para allá? ¿Quién anda ahí? Jeje Linn 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 Eras un desmazel ¿Te lo habían Contado? Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Sigilo Sigilo Soy Yo soy El Metal Gear Al fin Lo comprendo Niña Yo soy El Metal Gear Así Son muy Populares Meme Acá tengo Que llegar Casi Casi Escondidas Eh ¿Quién? ¿Quién? Rápido Rápido A taparle Con las manos En la masa Hola ¿Va a ver Subasta? Oh Tengo aquí Vaya 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 ¿Quieres participar En la subasta? Sí Muy bien Muy bien Supongo que no necesito No necesito ninguna explicación ¿Verdad? Verdad Así me gusta Comencemos pues La gente está esperando Vamos Venga Estúpida gente Buenas noches Damas y caballeros Amantes de las ganas En general Llegó la hora De la esperada Subasta Que veras A su poseta Y a la venta Vaya Vaya Que nervios Veamos El encuentro De subasta Es El mapa Del tesoro Está bien Pero No me interesa Comencemos ya El precio es 60 lupias Listo Ya Es que no me interesa 63 lupias No me interesa De tanto Tanto Bueno Si tiene una pieza ¿Qué debería hacer yo? 66 69 Nice 72 Hey ¿Qué te parece? 83 Me engañó Con esa carita De bebé Yo creo que con eso Está bien De poquita a poquito Se va llenando ¿Qué demonios? Ustedes 87 lupias Pujen Damas y caballeros 93 99 Se acerca la hora del 7 Pues a pujar Se ha dicho ¿Qué te parece? 110 lupias Venga Venga No tengo No tengo también Mucho dinero Y Ahora 17 segundos 121 lupias 17 Venga 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 Ahí está Bueno Quedan 3 145 lupias Eso es lo máximo que puedo darte Por si acaso Ahí está Uff Tiempo Lato adjudicado Un mapa del tesoro Que me cae el mejor postor Que es el único que compra Literalmente Los es más puja Y cuando se lo ganan Los regresan Hijos de puta Así que Venga Malenco 146 lupias Genial El mapa del tesoro Vaya Vaya Genial Pues Vámonos Voy a ver ¿De dónde Dónde está ese mapa? Un mapa del tesoro 1 6 Me falta Bastante Me falta La verdad Acá está Este es el 38 39 Impresionante Ok Acá me dice Los lugares De la trifuerza Y tres mapas Para conseguir Trifuerzas Lo del mapa Impresionante Lo cual Con eso Ya debería bastarme ¿Puedo un amper? ¿Qué me lo va a impedir Ahora? Ja 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 Bueno Vámonos Pues si muchachos Yo creo que No va a ser directo Sino que Vamos a intentar Hacerlo Otra vez No va a ser directo Sino que Vamos directamente A ¿Cómo se llama? Hacer video Diferido Buscando El tipo Del tornado Y después Consiguiendo La forma De entrar A cada una De las cistas ¿Vale? ¿Qué era? Era lo de las botas Y había otra cosa Que no me acuerdo Que era No me acuerdo Que era La otra cosa Que era Las botas Quiero sonar Que era el Huchu Pero a lo mejor No Buen amigo Me acordaré Que era Lo que Tocaba La otra No me acuerdo No me acuerdo Para nada ¿Qué era? Acá es a donde Se percata Que estamos ¿Quién anda ahí? Otro gato Dice el link Y Y ya pasaremos Eso Creo que eran Unas flechas Lo otro Que tocaban Me quiere sonar Pero a lo mejor No Ahí está Que se mueva La casa Donde tenemos Que Ir en putiza ¿Verdad? Sí Aquí es a donde Toca ir en Bombiza Y agarra con las manos En la masa ¡Ey tú! ¿Qué haces? Papero ¿Qué susto me has dado? ¿Qué quieres? El corazón Me late Como si fuera Salido De mi pecho ¿Solo con verme? Nena Oye ¿Dónde te diviertes De ir a la gente De noche? Déjame tranquila ¿Quieres? Dime ¿Qué te has creído Que eres? Soy un justiciero Ay Así que eres Un justiciero Yo no soy Un alazona Todavía no he sacado Nada Déjame ir Ha sido El impulso Del momento Estás tan callado Estás enfadado Es que no me gusta Hablar mucho Quisiera que escucharas Mi historia ¿Lo harás? Sí Aunque no lo parezca Yo era una muchacha Masica del pueblo Le hubiera puesto Voz de fresa Demonios Pero un día Se me capturó Un ave enorme Y termino Ensefado En la isla Del diablo Un lugar Oloroso Mi padre No Es que Timo en gastos Para rescatarme Tanto fue así Que quedamos En la isla Y ese fue El comienzo De nuestra vida De pobres Ahora trabajo En esta tienda De sol a sol Yo no Desenteno Desenteno Aquí ¿Verdad? Bueno ¿Qué opinas De mi Tisa historia? Es terrible Para que Almo Dolores Que era La muchacha Más pobre Del pueblo Se ha hecho Millonario De la noche A la mañana No es comprensible Que haya querido Hacer algo malo Para desquitarme ¿Me entiendes? Sí Entonces ¿Me perdonas? Me temo Que no ¿Por qué? Porque me gustas Porque soy honesto Tienes razón Lo que pasa Es que Ser pobre Nos Hace débil ¿Y sabes qué? Yo misma Sé que se puede Justificar No volveré A serlo Gracias De veras Si no fuera Por ti Me habría convertido En una razón No la haré Nunca más ¿Qué pasaba Si le ponías Me gusta? No daré Mis penas Me ha ayudado Mucho Me siento Más aliviada Acepté A usted Como mesa De mi gratitud Oh genial Una botella No me miras Así No la he bobado La he encontrado En la playa Debe Debe haber Suido del mar Es muy bonita Una pequeña botella De cristal Pura y transparente Ojalá mi corazón También fuera así Oh pero que digo Uff Viviendo en la pobreza Sem no puede Llegar a coger Las fresas Más pobres Es hora de irme a casa Mi padre Debe estar preocupada Adiós Pequeño Justiciero Suerte Hasta pronto Y gracias por todo Qué bonito ¿Qué pasaba Si le decía Que me gustaba? Bueno Pues tenemos Una botella más Solo nos falta Otra Y tenemos Las cuatro del juego Que no me acuerdo Donde se consigue ¿Me quiere sonar? Que se conseguía Con los Con los Coloc Pero a lo mejor no ¿Cuántos Coloc serán? Por cierto Tengo que acordarme Cuántos Coloc serán Porque eso es importante Pero bueno muchachos Yo creo que aquí Le vamos dejando Así que Ya saben Yo soy Melenx100 Comentando, jugando Y muchas cosas más Pero bueno No olvides de cuidarse Dale like Compartir todo eso Yo os veo en la siguiente Se me cuidan Adiós Así que